Y estaban diciendo que ya se estaban separando y yo fui una presión mía, que yo los veía que iban a tener problemas, pero no, yo veo que Kimberly ya está embarazada o le faltan 5 minutos. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Moni Vidente vaticina el embarazo de una famosa youtuber, tendrá un varón. La atinada adivina Moni Vidente, dio sus nuevas revelaciones del mundo del espectáculo y sorprendió al hablar del futuro de dos famosos youtubers. Se trata de los esposos, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes podrían estar a la espera de su segundo hijo, según reveló la famosa astróloga. La tarotista, Moni Vidente, aseguró durante sus recientes predicciones que una reconocida youtuber dará el siguiente paso en su relación y anunciará que está a la espera de un retoño. Yo veo que Kimberly ya está embarazada o le faltan 5 minutos, que va a ser niño. Ella está muy enamorada de él, dijo la pitoniza. Cabe recordar que en abril de este año, Loaiza y Pantoja se separaron por una infidelidad de parte del también cantante. Sin embargo, reanudaron su relación hace apenas un par de meses. Para terminar sus predicciones, Moni Vidente nos deja el signo de Pisces. Algunas personas hablan sin tener argumentos, posiblemente porque se sienten con el derecho de opinar sin necesidad de que alguien se los pregunte. Por ello deberías mantenerte cuánime, inteligente y distante ya que, a mayor luz, mayor oscuridad y sin duda los que hablan tienen carencias sobre lo que tú tienes en abundancia. Al menos es lo que con posibilidad se vislumbra en el presente día con la energía de la luna menguante. Aléjate de todo aquello que te distraiga, posiblemente en esta recta final del año, estarías en tentaciones inesperadas que te harían perder la paciencia, salud y dinero. Por ello, llénate de sabiduría y comienza a controlar tus impulsos. Libra está con la mejor de las energías para que todo sea mucho más próspero que antes. La luna continúa en Libra pero con la vibración del 9, que marca el fin, analiza qué debes terminar en tu vida. Retomando la energía lunar, podrías tomar en cuenta que hay quienes hablan a tu espalda. Posiblemente recibirías información de que quien te levante falsos, esté cayendo en inconsistencias. No es para que te burles por ello, sino para que tomes en cuenta que todo se regresa por multiplicado con el doble de intensidad. Por ello procura que tengas energías de bondad y no al revés. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido!